Bueno, ya está bajando. Un hermoso día en Tafí del Valle, así volvemos. No vemos ni acá. Es más, se ve mejor por la cámara. Sí, la verdad que veo mejor a través de la cámara. Qué manera de lluvir, por Dios. No sé qué cantidad de agua allá de arriba que venimos con aguita. Impresionante, se ve mucho mejor con la cámara. Nos pongamos gafas de visión nocturna. Sí, te lo juro, no hay visión. No, no te veo, amor. Bueno. Esperemos, llega. Cuando lleguemos, avisamos. Seco. Seco. Hasta ahora somos secos. Chao.